Mi niño estaba en estos momentos con su papá, así que me voy a ir. Entre lágrimas, la conductora más querida del matutino hoy le dijo adiós al programa. Esto luego de vivir momentos de angustia al no saber el paradero de su hijo Mateo en medio del huracán Otis que devastó a Guerrero. Pues nada, me voy a ir a estar con mi gente. Recordemos que el día de ayer, en medio del alboroto y de la saturación en las líneas telefónicas, la conductora solo atinó a postear una imagen en sus redes sociales que decía No sé nada de mi gente en Acapulco. Y en medio de esta gran angustia, felizmente logró comunicarse con el padre de su hijo, quien se encontraba con Mateo durante el huracán. Así nos lo comentó al inicio de su programa este 26 de octubre. Gracias a Dios, sé que toda mi familia está bien. Mi niño estaba en estos momentos con su papá, así que me voy a ir. Y es precisamente por esta razón que la conductora decidió abandonar el programa para ayudar a su gente y a la vez transmitir desde esa ubicación para su programa. No nada más es por mí, sino por toda la gente que necesita en estos momentos la solidaridad de todos nosotros, la ayuda de todos nosotros. Cabe mencionar que Andrea Legarreta también fue a ver a su padre y hermano tras el paso del huracán. Y es por ello que Galilea dijo que se sentirá más tranquila estando en Acapulco con ellos y apoyándolos en lo que sea necesario. De alguna manera, desde nuestra trinchera, ayudar con toda la fe de que vamos a salir adelante. Entre los daños que ocasionó el desastre, se informó que el huracán afectó a un 80% de los hoteles de Acapulco, dejándolos sin luz y sin red móvil. El aeropuerto internacional de Acapulco también se encuentra devastado, al igual que los hospitales, los asfaltos, inundados, y se estima que hasta el momento hay 27 muertos y 4 desaparecidos. Por favor, necesitamos de su ayuda, estamos en el Hotel Hudson en Acapulco, estamos en el baño, ya se rompieron las ventanas, el techo se está cayendo, se está moviendo el hotel. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Lisbeth Rodríguez confirma romance con la hija del tri, Celia Lora. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias!